A continuación, recibimos a la doctora Magíster Carmen Rosario Villaseca Berríos, Bioquímica Farmacéutica. La doctora Carmen Villaseca tiene, es vicepresidenta de la Sociedad Boliviana de Ciencias Farmacéuticas, gestiones 2007-2010 y 2011-2015. En su formación académica comprende Maestría en Farmacia Clínica y Gestión Farmacéutica, Universidad Mayor de San Andrés La Paz Maestría en Atención Farmacéutica, Universidad Mayor de San Francisco Javier Chuquisaca Sucre Diplomado en Gerencia Administrativa del Sistema de Suministro de Medicamentos Esenciales Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia Pasantía en Farmacia Clínica en el Servicio de Farmacia Hospital Ernesto Torres Iquique, Chile Diplomado en Farmacología Clínica, Universidad Privada del Valle Cochabamba, Bolivia Diplomado en Manejo de Pacientes Diabéticos, OPS, Centro de Vivir con Diabetes Integra el cuerpo editor de Boletín Informativo Electrónico de la Sociedad Boliviana de Ciencias Farmacéuticas. Fue regente farmacéutica del Hospital Obrero Nº 2 y del Policlínico 32 de la Caja Nacional de Salud, Cochabamba, Bolivia. Tutora de tesis de pregrado y de postgrado responsable del programa de dosis unitaria del Hospital Obrero Nº 2, Caja Nacional de Salud, Cochabamba, Bolivia. Docente de postgrado, Diplomado en Farmacia Hospitalaria, Universidad Latinoamérica Privada, UPAL. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer a la doctora Vilma Torrico por invitarme para poder contarles la experiencia que voy llevando en el Hospital Obrero Nº 2 en cuanto a la implementación de un sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. Seguramente acá hay muchos estudiantes de la carrera de bioquímica y farmacia, unos deseosos de seguir la carrera de farmacia o cuando egresan trabajar en farmacia y otros trabajar en laboratorio. Yo quiero decirles que el campo de la farmacia ha tenido un gran avance en los últimos años, entonces estoy segura de que algunos estudiantes que deseaban trabajar en el campo de laboratorio ahora tal vez van a desear hacerlo en farmacia. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, antes de iniciar el tema mismo del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria, es importante ver dos conceptos. Uno, qué es la farmacia y otro, qué es la farmacia clínica. Son conceptos distintos. Por ejemplo, la farmacia misma es la ciencia y la técnica de conocer las sustancias, la acción terapéutica y también la síntesis de los medicamentos y cómo se preparan para luego ser administrados en el paciente. En cambio, la farmacia clínica es una especialidad de las ciencias de la salud cuya responsabilidad es la utilización segura de los medicamentos en los pacientes. Como ustedes verán, esto ha cambiado, ha tenido un cambio total porque ahora el farmacéutico es el responsable de la terapia farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? De la curación de alguna patología que tiene el paciente. Los objetivos de la farmacia clínica son los siguientes. Acá dice lograr el uso racional de los medicamentos en los pacientes hospitalizados. Ese es uno de nuestros propósitos como farmacéuticos. Prevenir y detectar, solucionar los problemas relacionados de medicamentos. Pues cuando uno está en un hospital haciendo un seguimiento farmacoterapéutico a un paciente, siempre se van a presentar problemas relacionados a medicamentos. Para ello, nosotros tenemos que capacitar cada vez más y poder resolver, interactuar con el médico, intervenir con el médico. A eso se llama intervención farmacéutica. ¿Para qué? Para que el paciente sea el más beneficiado. Por tanto, entonces con nuestra participación vamos a mejorar la salud de los pacientes en el hospital. También es muy importante que el farmacéutico de una vez se integre en el equipo de salud. Es muy, podría decir, muy asombroso ver que en la visita médica, cuando uno va a un hospital, en la visita médica o en la ronda médica que realiza el médico todas las mañanas, está presente el médico tratante, la enfermera, está presente la nutricionista, la trabajadora social, está presente el psicólogo y no hay farmacéutico cuando los pacientes se curan con medicamentos. Entonces, nosotros tenemos que de una vez integrarnos en el equipo de salud para beneficiar en la salud del paciente. Los nuevos conceptos de la farmacia clínica son los siguientes. Por ejemplo, o sea, en un hospital la farmacia clínica tiene que estar separada de la farmacia ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que la farmacia clínica va a tener muchas áreas, entre ellas un centro de información de medicamentos. Sí tiene que haber un centro de información de medicamentos. ¿Para qué? Para que cualquier profesional, sea médico, enfermera o paciente, los pacientes quieren conocer más de un medicamento, quieren una información científica actualizada, fidedigna, entonces tiene que estar a la mano. Y este centro de información de medicamentos está a cargo de un farmacéutico. Cuando el médico va y consulta al farmacéutico, le dice necesito información de este medicamento, entonces el farmacéutico tiene que saber manejar, revisar la información científica más actualizada. Por otro lado, acá ya estamos entrando al tema, también dentro de la farmacia clínica está el sistema de distribución de medicamentos, que lo vamos a ir viendo más adelante. También tiene que haber un área de la farmacovigilancia, que esta puede ir junto con el centro de información de medicamentos, están relacionados. Por otro lado, la nutrición parenteral, que esta mañana la doctora Liz Aliaga les ha debido dar una conferencia magistral, porque ella es muy experta en este campo de la nutrición parenteral. Por otro lado, la reconstitución de medicamentos citostáticos, para ello también tiene que haber áreas adecuadas para poder realizar esta reconstitución. Y por otra parte, el área de preparaciones magistrales. ¿Verdad? Entonces, más o menos la farmacia clínica es esto, con varios tipos de actividades que se realizan dentro del hospital, dentro de una farmacia hospitalaria. Acá vemos las diferencias claramente. La farmacia tradicional es una farmacia que está, podríamos decir, dentro de un hospital, pero solamente realiza la dispensación de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Entrega los medicamentos, tanto a los pacientes de consulta ambulatoria, como a las enfermeras para los pacientes de consulta interna. Eso es la farmacia tradicional. En cambio, la farmacia clínica tiene varias áreas, como ya lo había mencionado. Bien, vamos a hablar un poco de las responsabilidades del servicio de farmacia en un hospital. Esta responsabilidad, en primer lugar, es la selección de medicamentos. Y esto se realiza no solamente en la farmacia hospitalaria, sino también en cualquier centro de salud, en cualquier policlínico, posta sanitaria, cualquier centro de salud debe tener su propia selección de medicamentos, de acuerdo a las enfermedades más prevalentes que acuden a ese centro médico. Entonces, para ello nosotros tenemos que seleccionar nuestros medicamentos. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, tenemos nuestra lista básica de medicamentos, donde ya se han seleccionado. Una vez que se han seleccionado, se tiene que adquirir, se tiene que comprar los medicamentos bajo licitaciones. Como la Caja Nacional es una institución grande, entonces lanza licitaciones y muchos importadores, distribuidores de medicamentos se presentan y luego se compran los medicamentos. Una vez que se compran, estos medicamentos tienen que ser entregados. Para ello nosotros tenemos que tener un almacén de medicamentos para poder conservarlos adecuadamente. Así como han salido más o menos de la industria farmacéutica, con las buenas prácticas de almacenamiento, como es hay que controlar temperatura, humedad, etcétera, polvo. Una vez que se han almacenado, hay que distribuir los medicamentos. Y para ello, en un hospital hay tres modalidades de distribución de medicamentos. Uno, el sistema tradicional, otro, el sistema de dosis unitaria y el sistema de reposición de stock. Entonces, el sistema tradicional es el siguiente. Les voy a ir explicando, porque voy a explicar el circuito, cómo funciona este sistema de distribución de medicamentos de forma tradicional. Por ejemplo, el médico realiza la visita todas las mañanas a sus pacientes. Entonces, emite la prescripción médica o receta médica. Estas recetas son dejadas en las historias clínicas. Por ejemplo, el médico tiene 10 pacientes, entonces las recetas las dejan en las historias clínicas. El auxiliar de enfermería retira las recetas, las junta y las lleva a farmacia central, donde en farmacia prepara los medicamentos el farmacéutico y le entrega a la auxiliar de enfermería en una caja, en una caja que ellas se preparan con unos tiritos del cordón de los sueros. Entonces, ahí la farmacéutica entrega, o el farmacéutico entrega todos los medicamentos en conjunto. Si son 20 camas, de las 20 camas. Luego, el auxiliar de enfermería que es responsable de llevar los medicamentos al servicio correspondiente, puede ser a cirugía, medicina interna, etcétera. En este circuito no se realiza la validación de las recetas con la historia clínica para detectar los errores de prescripción, dispensación y administración de los medicamentos al paciente. Por otra parte, con este sistema tradicional, los medicamentos lamentablemente se van acumulando en las centrales de enfermería sin control alguno. Por otra parte, no se almacenan adecuadamente, se encuentran medicamentos expirados, medicamentos mal conservados, etcétera. Y las devoluciones de estos medicamentos que se van acumulando en las centrales de enfermería o en los estantes, depende del farmacéutico o de la enfermera. Y generalmente el farmacéutico no tenemos tiempo para ir a piso y a recoger los medicamentos. Si lo hacemos, lo hacemos una vez al mes. En este sistema tradicional, el farmacéutico no tiene presencia ni responsabilidad en cuanto a los medicamentos. Bueno, el sistema tradicional es lo que yo les había ya mencionado. Miren, se van acumulando así. Como ustedes verán, algunos medicamentos no tienen concentración, algunos no se entienden qué medicamentos son y ellas van almacenando así. Entonces, el sistema tradicional es el que proporciona a la enfermería la totalidad de los medicamentos para los pacientes internados del hospital. Y a la hora de administrar, retiran de acá, retiran los medicamentos y le administran, o le dan la tableta o le administran un inyectable. Entonces, acá podemos ver más claramente. Miren, por ejemplo, acá dice que torolaco y diclofenaco. No puede ser que en un frasco hayan los dos medicamentos. Puede haber un error de administración y que lamentable para el paciente que va a recibir. Por ejemplo, acá también la vitamina, complejo y qué vitamina será. Definitivamente es un riesgo para el paciente continuar con este sistema tradicional. Entonces, este sistema tradicional no asegura que el paciente reciba la totalidad de sus dosis en 24 horas. ¿A qué me refiero? Al decir que no asegura en las 24 horas, porque lo que se encuentra, y con la experiencia que tengo, es que a veces obvian una dosis. Por ejemplo, una cefotaxima es cada ocho horas, pero la administran en la mañana y en la noche. Entonces, no hay seguridad de su totalidad de medicamentos que el médico ha prescrito. No se puede detectar con este sistema duplicidad de recetas. Nosotros todos los días anulamos recetas porque se presentan duplicidad. El médico tratante, por ejemplo, un neumólogo, le da un medicamento y el médico interconsultante va a verlo al paciente y le vuelve a dar el medicamento y hay duplicidad de recetas y con el sistema tradicional, esas recetas llegan a la farmacia central y los medicamentos siguen saliendo y saliendo. No hay cuando alcancen para los pacientes. No se puede también detectar las recetas incorrectas, las prescripciones incompletas, los errores de prescripción y de administración. Los errores de prescripción se encuentran todos los días. El farmacéutico resuelve los problemas de errores de medicación todos los días, interviniendo antes de la dispensación, porque así se le da mayor seguridad al paciente en su terapia. Es muy fácil que los comprimidos de un paciente con este sistema tradicional se mezclen con los de otro, produciendo una terapia incorrecta. Esto hace que el paciente se quede más días en el hospital y el costo también aumenta para la institución. Tenemos más desventajas del sistema tradicional. La enfermera y la auxiliar de enfermería, ellas ocupan parte de su tiempo en tareas que no les compete, como recojo de medicamentos, acomodar los medicamentos. Entonces, ellas hacen ese trabajo y además no tienen conocimiento de cómo se debe almacenar, cómo se debe revisar el lote, la fecha de expiración, etc. No permite al farmacéutico con este sistema tradicional hacer un seguimiento de la terapia farmacológica del paciente. Solamente se limita el farmacéutico a dispensar desde la ventanilla y no sabe el destino que sigue el medicamento. Una parte puede ser que sea administrada y otra parte no sabemos, a veces se pierde. Y el tener stock de medicamentos en los servicios de enfermería aumenta el gasto para la institución por vencimiento, deterioro y pérdida. Entonces, y además, siempre hay errores de medicación. Bueno, ahora vamos a entrar al tema mismo que es el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. Acá vamos a ver también el circuito que es diferente al del sistema tradicional. Entonces, vamos a pensar que el médico está en la visita médica y él prescribe, emite una receta médica. Pero el segundo paso es que el farmacéutico revisa, valida la prescripción médica. Esas prescripciones médicas, el farmacéutico las revisa, las coteja con la historia clínica. Y este es el punto más importante donde el farmacéutico puede intervenir. Encuentra interacciones adversas, encuentra reacciones adversas, encuentra errores de medicación, encuentra todo. Entonces, una vez que se ha realizado la validación, las recetas son trasladadas por el farmacéutico y puede ser por el auxiliar de farmacia también trasladadas al servicio de farmacia o a la farmacia satélite o a la farmacia central donde se preparan los medicamentos pero de forma individualizada. O sea, cada paciente tiene sus medicamentos de forma individualizada, en cada cajetín. Una vez que se han preparado los medicamentos, estos se transportan a la central de enfermería, se entregan a la enfermera, la enfermera de ahí toma los medicamentos y administra al paciente. Además, la enfermera tiene un registro, en el registro indica qué medicamento le han administrado y a qué hora. Luego, al día siguiente, el farmacéutico va a revisar los medicamentos que ha dejado para cada paciente, verifica que algunos no han sido administrados, puede ser porque el paciente haya fallecido, porque ha sido dado de alta, porque le han cambiado de medicación, etcétera. Entonces, esos medicamentos vuelven a la farmacia central. En este sistema, el farmacéutico tiene la presencia, tiene la responsabilidad de todo lo que es relacionado a medicamentos. Entonces, el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria es el que nos posibilita interpretar la prescripción realizada por el médico. Posibilita la revisión y el seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente. Y acá es donde el farmacéutico detecta errores de medicación y los soluciona antes de entregar, antes de dispensar los medicamentos. Entonces, esta intervención pretende detectar, como les dije allá, errores de dosificación, interacciones y reacciones adversas. Entonces, es muy interesante trabajar en el hospital, estar cerca del paciente, porque se pueden ver las reacciones adversas en vivo. O sea, se ve, a veces le administran un ciprofloxacino, etcétera, y el paciente presenta reacción adversa. Entonces, uno ve cómo se ha producido la reacción adversa. Y por otro lado, este sistema de distribución de medicamentos, o sea, facilita el trabajo a la unidad de enfermería, porque les dejamos todo bien preparado para cada paciente y bien ordenado. La justificación. ¿Qué dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud? Consideran que el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria es el más seguro para el paciente, más efectivo y desde el punto de vista económico es el más eficiente. Y eso se ha podido ver, o sea, cuando uno implementa este sistema, puede ver todo esto lo que dice la literatura científica. Actualmente, está implementado este sistema de distribución de medicamentos en un 98% en los hospitales de Estados Unidos y esto se ha iniciado en la década de 1970. ¿Se dan cuenta cuán atrasados estamos? Y se llegó en España al 94%. En Sudamérica, Bolivia es el país donde tiene menos desarrollo, pero les quiero comentar que acá en Santa Cruz es el lugar con relación a los otros departamentos de Bolivia, es el que está más adelantado con el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. La Caja Nacional de Salud inició en la ciudad de Santa Cruz el año 2004, en La Paz 2012 y en Cochabamba hemos iniciado el 2013. Entonces, tiene este sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria se basa en tres principios muy importantes. Uno, la interpretación de la orden médica de cada paciente por el farmacéutico, lo que les decía, la validación, encontrar interacciones, reacciones adversas, etc. La dispensación de los medicamentos en envases de dosis unitaria, los medicamentos están muy bien identificados, con fecha y lote. Y finalmente, el seguimiento y análisis del perfil farmacoterapéutico de cada paciente. Podemos, durante su estancia hospitalaria, nosotros podemos controlar toda la medicación que está recibiendo el paciente. El objetivo general de este sistema, o sea, el más importante es contribuir al uso racional y seguro de los medicamentos en el ámbito hospitalario. Ese es nuestro propósito como farmacéuticos, ¿no? Además, tenemos que dejar disponibles los medicamentos, que sean de forma oportuna para la aplicación al paciente. en dosis y en formas farmacéuticas prescritas por el médico, ¿no? O sea, tenemos que dejar algo bien seguro para que no haya error alguno en la administración de los pacientes. A estos objetivos, a este objetivo general se añaden otros objetivos específicos que son mucho más, pero acá he querido resumir, ¿no? Entonces, lo que se hace es racionalizar la farmacoterapia implicando en una mayor eficacia y economía para la institución, o sea, la institución es muy beneficiada con este sistema. Garantiza el cumplimiento de la prescripción en cada paciente, procura la correcta administración de los medicamentos en el paciente. Esto es un poco difícil controlar, pero siempre estamos por ahí, ¿no? Observando y conversando con las enfermeras para que no ocurra errores de administración. Disminuye los errores de medicación, luego, como ya dije hace rato, permite el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Y por otra parte, racionaliza el tiempo del personal de enfermería porque ellas ya no se dedican a preparar, ordenar los medicamentos. Y por otro lado, potencia el papel del farmacéutico en el equipo de salud. Ahora vamos a ver las ventajas. Dice acá, es el sistema que mejor garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente que ha sido destinado. Esa es una gran ventaja con este sistema. Utiliza en forma eficiente los recursos humanos involucrados al proceso de distribución de medicamentos, en especial de la enfermera que ahora se dedica más tiempo a atender, cuidar al paciente. Disminuye el costo hospitalario asociado a medicamentos porque disminuyen los stocks de medicamentos o desaparecen prácticamente los medicamentos que se iban almacenando y almacenando en las centrales de enfermería en los estantes. Con este sistema desaparece completamente. No hay medicamento acumulado, no hay medicamento almacenado. Disminuye el costo hospitalario asociado a medicamentos, lo que dije ya, a minimizar los stocks. Disminuye las pérdidas por deterioro, vencimiento y otras fuentes. Lamentablemente los medicamentos se pierden, se deterioran, se vencen, etcétera. Y se recuperan los medicamentos no aplicados al paciente. Todo lo que no se ha aplicado vuelve a la farmacia y es un ahorro económico para la institución. Permite un mejor control y seguimiento del tratamiento farmacológico de los pacientes a través del perfil farmacoterapéutico. Nosotros como farmacéuticos tenemos un instrumento muy importante que es el perfil farmacoterapéutico donde se va a hacer el seguimiento farmacoterapéutico de cada paciente, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Este instrumento nos va a facilitar para realizar estudios de reacciones adversas. Cualquier estudio de interacciones, cualquier estudio que deseamos realizar nos permite este perfil farmacoterapéutico. y también se adapta muy bien a los sistemas computarizados, el sistema de dosis unitaria. ¿Cómo funciona? A ver un segundito. ¿Cómo funciona este sistema? Como les he ido anticipando, entonces el servicio de farmacia prepara los medicamentos para cada paciente en un cajetín, pero estos medicamentos son para 24 horas. Esto es entregado a la enfermera para que sea administrado al paciente. Como ustedes ven, este es un carro de dosis unitaria, donde ven muchos cajetines. Cada cajetín es para un paciente. Esta es la forma en la que funciona el sistema de dosis unitaria. Acá podemos ver, esta es una máquina muy importante. Es una reembasadora de medicamentos sólidos, orales y supositorios en esta máquina en la parte circular hay unos huecos, huequitos, donde pongamos, tenemos el ibuprofeno un blister de 10 comprimidos. Se sacan los comprimidos del blister y en cada huequito se pone un comprimido. Luego, funciona con una computadora que le da la orden para ir reembasando. Como ustedes ven, ahí hay una cinta donde va reembasando tableta por tableta o comprimido por comprimido. Es muy importante contar con este equipo, pero lamentablemente en Bolivia es muy caro, está por los 100 mil dólares. Cuando nosotros queríamos comprar en mi institución hace dos años costaba 45 mil dólares, pero ahora cuesta 50 mil o 100 mil dólares. Acá vemos cómo se ha reembasado el medicamento. Miren, ahí tenemos una tableta, pero acá está mejor. se puede poner el nombre del medicamento, el nombre comercial, el nombre genérico, código, concentración, lote, fecha de expedición, hasta el nombre del hospital. Entonces, este medicamento está individualizado por dosis unitaria y así tendrían que estar todos los medicamentos en los centros hospitalarios. Para medicamentos controlados viene el blister de color azul y para medicamentos estupefacientes de color amarillo. Bueno, nosotros no contamos, en mi hospital no contamos porque dicen que es muy caro, 100 mil dólares. Entonces, lo que hacemos es de esta forma etiquetamos los medicamentos. Nos hemos ideado, compramos hojas adhesivas y etiquetamos de esta forma para dar seguridad en la terapia del paciente. Y acá podemos ver cómo están preparando los cajetines. Me imagino que son técnicos en farmacia que están individualizando la dosificación, los medicamentos para cada paciente. Ahora les voy a contar un poquito cómo se implementa el sistema de distribución de dosis unitaria en un hospital porque definitivamente no se puede implementar en todos los servicios. Por ejemplo, en mi hospital hay como 15 servicios médicos, hay oncología, medicina interna, cirugía, neumología, traumatología, no se puede. Siempre se tiene que escoger un servicio médico ahí iniciar, hacer una prueba piloto. Pero para empezar esto, tenemos que, lo que yo hice ha sido mandar una carta al comité de farmacia y terapéutica. El comité de farmacia y terapéutica es un comité que funciona en el hospital, está conformado por el director que es el director del hospital que es el presidente del comité de farmacia y terapéutica. Una secretaria que es la regente farmacéutica, ella es la que toma las actas, hace el orden del día, etcétera, para que se lleve a cabo la reunión. Y los miembros de este comité de farmacia y terapéutica son todos los jefes de servicio, pueden ser jefes de medicina interna, jefes de oncología, jefes de cirugía, etcétera. Entonces, lo que se hace es mandar una carta a este comité de farmacia y terapéutica solicitando una reunión. Entonces, después de mandar la carta, me aceptaron la reunión y en esa primera reunión lo que he hecho ha sido la presentación del proyecto de implementación del sistema de dosis unitaria con diapositivas explicando a todos los componentes de este comité de farmacia y terapéutica. Ahí surge una solicitud de parte del director. El director dice, yo necesito manual de procedimientos y flujograma, ¿cómo va a ser el procedimiento de este sistema? Usted va a asegurar a los pacientes que no les va a faltar medicamentos, mientras no haya este manual de procedimientos y flujograma, no se va a autorizar. Entonces, lo que hice, pedí otra segunda reunión y ahí presenté el manual de procedimientos y el flujograma. Ahí ya estaba aceptada la solicitud, entonces ahora manos a la obra. Se planificó, luego se implementó y se evaluó el proyecto del sistema de dosis unitaria. Entonces, en cuanto a la planificación, ¿qué se ha tomado en cuenta? Se ha tomado en cuenta varias actividades, se ha hecho un cuadro de planificación por meses, ¿cómo se va a implementar? ¿en cuánto tiempo? Luego, se ha hecho la preparación previa, o se prepara, ¿cómo vamos a implementar? Se hizo un estudio previo para la elección del servicio médico piloto, tenía que ver en qué, si hay 15 o más servicios médicos, tenía que ver dónde íbamos empezar la prueba piloto. Luego, se capacitó a los recursos humanos, luego también al mismo tiempo se ha pedido la dotación de un ambiente mobiliario y equipamiento y finalmente la puesta en marcha de la prueba piloto. Y este es el cuadro de control de la implementación por meses, bueno, no vamos a poder ver pero vamos a ir detallando cada paso que se ha ido dando. Por ejemplo, acá, una de las actividades fue la preparación previa, les voy a contar de forma rápida para no demorar. Bueno, el 3 de septiembre del año, esto es del año 2013 cuando se ha implementado, yo quiero contarles esto porque está más detallado que cuando hemos hecho las evaluaciones del servicio de traumatología y de neumología. Entonces, acá se acepta el 3 de septiembre, se hace un diseño de carro de dosis unitaria, luego se elabora el proyecto, se elabora ya, se había dicho, el flujograma, el manual de procedimientos, se hacen las reuniones con el comité de farmacia y terapéutica, etcétera. Luego, acá vamos a ver, también por otro lado se solicita a la Universidad Mayor de San Simón, a la Facultad de Bioquímica y Farmacia internos, pero los internos allá en Cochabamba rotan cada dos meses y no era algo que nos iba a favorecer, entonces, por tanto, hemos solicitado que sea más larga la rotación, pero no aceptaron, por lo tanto, nos dijeron mejor mandamos a personas que desean hacer tesis y fue mucho mejor para este programa. Se hizo el trámite, luego nos mandaron como unas ocho o nueve personas que deseaban participar del programa, se ha seleccionado con una entrevista con la Supervisora Regional de Farmacias, se les ha tomado un examen de farmacología, etcétera. Después, se las ha capacitado, a las tesistas que vinieron se las ha capacitado, se las ha mandado a la farmacia central para que aprendan todo lo que era el listado básico de medicamentos, los códigos, los medicamentos, después, además de que tenían que aprender a cómo se dispensan los medicamentos. todo relacionado a la farmacia. Luego, se las capacitó en cuanto al sistema de dosis unitaria. Después, se capacitó también la preparación, cómo se deben preparar las dosis unitarias para cada paciente. Luego, se ha capacitado a los médicos, porque esto se ha implementado en cirugía. Entonces, se ha capacitado a los médicos, a las enfermeras y a los farmacéuticos. nosotros allá somos como 18 farmacéuticos. Y a la par, fuimos solicitando el ambiente, que lamentablemente ha sido tan difícil lo del ambiente, que finalmente nos dieron el 5 de mayo del 2013, el ambiente para poder empezar a implementar el sistema de dosis unitaria. y el 1 de mayo ya iniciamos con la implementación. Algo que me estaba olvidando decirles es que el servicio que ha sido seleccionado ha sido cirugía. ¿Por qué? Bueno, para seleccionar un servicio donde se va a implementar por primera vez, hay ciertas condiciones que también les voy a ir contando, pero lo más importante es la relación. O sea, en el servicio que nosotros deseábamos implementar en neurocirugía, la licenciada de enfermería era una persona que no era una persona ¿cómo le puedo decir? amigable, sino que era una persona que nos ponía trabas a todo y no quería definitivamente que se implementen ese servicio. Por tanto, hemos tenido que cambiar a cirugía general. Entonces, también nos aceptaron el equipamiento, nos compraron computadoras, escritorios, etcétera. luego vemos el estudio previo, para eso es lo que ¿dónde está? ¿qué ha pasado? No sé. Creo que estoy yendo mal, no sé. Ya, estamos en el estudio previo. Entonces, lo que les decía es la selección del servicio médico, eso hay que ver luego la definición de elementos, también hay que ver la elaboración de normas y procedimientos, selección de impresos y formularios, selección de carros de medicación y evaluar el sistema cuando se ha implementado. Entonces, para la elección del servicio médico donde se va a implementar por primera vez, hay que ver en primer lugar número de camas, se recomienda de 25 a 30 camas, es lo más aconsejable iniciar en un servicio con esa cantidad. Luego hay que ver el tipo de servicio, se recomienda que sea la estancia hospitalaria del paciente sea baja y mayor rotación de pacientes, tiene que haber con tratamientos simples y menos número de medicamentos utilizados por paciente, ¿por qué? Porque así no se complica, entonces se puede llevar adelante esta implementación o prueba piloto. El personal tiene que ser del servicio donde se implemente, tiene que haber buenas relaciones con el personal, lo que les contaba es que algunas enfermeras no aceptan, no quieren el cambio, entonces tenemos que ver con quiénes nos llevamos bien, quiénes van a querer colaborarnos, entonces ahí se tiene que empezar. Luego, una vez que se ha elegido el servicio donde se va a implementar, hay que hacer la preparación del personal, o sea, tanto los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, todos deben participar en la planificación de manera que se involucren en todo el proceso y se evite resistencia al cambio, se pretende familiarizar al personal con la metodología de trabajo y equipo y con todo lo que se tenga que hacer, es muy importante que todos estén involucrados. También se tiene que involucrar al personal en cuanto a la elaboración de las normas, los procedimientos y establecer horarios, también se puede, también se tiene que hacer partícipe del diseño de carros de medicación, de validar los impuestos, ¿por qué digo de los carros de medicación? Porque ocurre que nosotros hemos hecho fabricar un carrito, un carro con los cajetines, pero los cajetines eran más pequeños y no entran algunos medicamentos, entonces es muy importante la opinión de la enfermera y luego socializar el programa piloto entre el personal involucrado, como les había dicho, se les comunica, se les da una conferencia respecto al sistema de dos unitaria, en qué va a consistir, cómo se va a llevar adelante, etcétera. Horario de entrega de la medicación, aquí ya vemos la definición de elementos, es muy importante el horario, ¿por qué? Porque las enfermeras, por ejemplo, saben en qué horario aplican a los pacientes y nosotros cuando entregamos los medicamentos tenemos que entregarles antes del horario de administración, por ejemplo, a las 12, 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 ya tenemos que entregar los medicamentos y eso hay que ponernos de acuerdo con las enfermeras. Por otro lado, es importante que tengan un botiquín de emergencia o stock de planta. Acá, por ejemplo, se hace un botiquín para los pacientes que van a ingresar para administraciones rápidas, para alguna emergencia que se suscite en este sistema de dos unitaria y además se definen, para este stock de plantas se definen las cantidades con la enfermera. La enfermera dice qué medicamentos se quiere en el stock de planta. Elaboración de normas y procedimientos que regulen el funcionamiento del sistema. O sea, los procedimientos deben abarcar las funciones de cada persona. O sea, cada persona debe saber qué es lo que va a hacer, establecer claramente quién es responsable de qué y deberá abarcar acciones que tendrán lugar en todo el proceso, tanto en la farmacia como los servicios clean. Tienen que estar claras sus funciones, de todos, o sea, tanto de las enfermeras, de las auxiliares, del farmacéutico, del auxiliar de farmacia, de todos, tiene que estar clara para que esto se desarrolle adecuadamente, para que tenga éxito. También se debe tomar en cuenta los tratamientos nuevos, lo que les decía, tratamientos de inicio inmediato, tratamientos con estupefacientes. Si son tratamientos nuevos o de inmediato, entonces, toman el medicamento del stock de planta. Es necesario normar también funciones del personal de farmacia en cuanto a la interpretación del perfil farmacoterapéutico, registros, elaboración del perfil farmacoterapéutico y preparación de los carros de medicación. Entonces, estos manuales deben contar con la aprobación del comité de farmacia y terapéutica. Siempre, cualquier, algo que se quiera implementar, manuales de procedimientos o un perfil farmacoterapéutico, siempre tiene que estar aprobado por el comité de farmacia y terapéutica, que es la máxima autoridad dentro del hospital, todo relacionado a medicamentos. Selección de impresos, formatos y formularios. Entonces, el diseño de los impresos o formularios deben cumplir la función a la que sea destinado. Por ejemplo, el perfil farmacoterapéutico tiene que ser de fácil manejo. El formulario de reversión o devolución de medicamentos también tiene que ser de fácil manejo. Los impresos deben ser, como les dije, fáciles y con instrucciones precisas. En cuanto a los carros, lo que les había comentado que también se pueden diseñar, podemos diseñar, pero también hay en el comercio una infinidad de modelos que son prácticos para el uso. Como vemos acá, varios modelos en cuanto a carros de dosis unitaria. Luego pasamos a la evaluación del programa. Una vez que se ha implementado esta prueba piloto, este programa de dosis unitaria, se debe evaluar para ver si esto continúa o no. Entonces, para ello se utilizan algunos instrumentos. El programa piloto, por ser el que inicia el desarrollo del nuevo sistema de distribución, demanda una constante vigilancia. Si uno encuentra algún punto crítico que no está funcionando en el circuito, inmediatamente tenemos que subsanar, tenemos que buscarle una solución. El programa piloto es una etapa preliminar a la prueba del sistema de distribución de dosis unitaria. Una vez que se ha evaluado, una vez que ha tenido un buen funcionamiento, entonces, este sí va a ser aprobado y se va a ir ampliando en los otros servicios. Y si esto no sucede, entonces se suspende. Eso quiere decir prueba piloto que si esto no funciona, se va a suspender. La evaluación en todo caso debe incluir estudios de costo-beneficio. Es muy importante para demostrar a la institución también cuánto se puede ahorrar con este sistema de dosis unitaria. Los requisitos para la implementación de un sistema de dosis unitaria son los siguientes. Por ejemplo, siempre se va a requerir una estructura, un organigrama de quién dependemos. Por ejemplo, la dosis unitaria depende del servicio de farmacia, de la regente de farmacia. La regente de farmacia depende de la supervisora regional de farmacia. Entonces, esa es una estructura. Tenemos que tener una estructura bien definida. Un área de trabajo sí debemos tener, un espacio para la preparación de los medicamentos. Equipo inmobiliario debemos tener, computadoras, escritorios, etcétera. Impreso se refiere principalmente a la prescripción médica o receta médica, al perfil farmacoterapéutico, a la hoja de devolución de medicamentos. Esos son los formularios que más utilizamos en el sistema de dosis unitaria. Otros materiales. La historia clínica es muy importante para este trabajo de dosis unitaria. Siempre vamos a manejar la historia clínica de cada paciente. La hoja de evolución de tratamiento también la vamos a revisar porque ahí está la evolución de la patología del paciente. La hoja de enfermería también la vamos a revisar. Los protocolos de prescripción vamos a utilizar en algunos medicamentos muy importantes como antibióticos de alto costo y además para controlar también de que sean muy bien usados los medicamentos. La orden médica también se utiliza el CARDEX de enfermería, la tarjeta de tratamiento de enfermería, el perfil farmacoterapéutico que ya lo van a ir conociendo y la hoja de devolución. Aquí tenemos una receta médica o prescripción médica de la caja nacional. Esta es una receta para un solo medicamento, es para un solo medicamento. Generalmente se utiliza con el sistema tradicional y esta es la receta del sistema de dosis unitaria, como verán es una receta múltiple distinta a la anterior, pero nosotros utilizamos ambas, pero más la de dosis unitaria, pero en algunos casos también la otra. Este es el perfil farmacoterapéutico que es el instrumento que les decía más importante para el farmacéutico, no se nota bien, pero lamentablemente seguimos de forma manual, ya debería haber sido electrónico. Entonces, ahí vemos cada día cuántos medicamentos son administrados para el paciente, o sea, la frecuencia de tratamiento, si es cada 12 horas, cada 8 horas, etcétera. En la parte de arriba están los datos del paciente, sus datos, por ejemplo, su nombre completo, cuántos años tiene, si es hombre o mujer, su diagnóstico, con cuánto ha ingresado, con qué diagnóstico ha ingresado, etcétera, y qué médico es su médico tratante. Esto nos permite hacer el seguimiento farmacoterapéutico y esta es la hoja de retorno o devolución de medicamentos, porque revertimos un montón de medicamentos con el sistema de dos unitarias, lo que no ocurre con el sistema tradicional. Y acá tenemos la lista de medicamentos de stock de planta, lo que les decía, junto a la enfermera, a la jefa de enfermería, es lo que nosotros elaboramos esta lista de medicamentos para el stock de planta, para que las enfermeras cuando requieran tomen de ahí. Este es el stock de planta, bueno, es a un principio cuando instalamos el año 2013, este es el carrito que hicimos fabricar, en la parte de abajo pusimos el stock de planta, ¿verdad? En cambio, ahora que estamos, hemos adelantado un poco más, tenemos unos carros bonitos de dosis unitarias y también diferentes los stocks de planta. Luego, este es un formulario de los medicamentos del carro de paro de enfermería, ¿qué quiere decir carro de paro? Es el carro azul también que llamamos, donde las enfermeras tienen los medicamentos más importantes cuando el paciente está muy, muy delicado, o sea, está a punto de fallecer, entonces la enfermera agarra el carrito, o sea, pongamos, está en la cama 10, entonces la enfermera, dicen código azul, la enfermera tiene que llevar de inmediato este carro, esto también controla el farmacéutico, controla las fechas de vencimiento, las cantidades, etcétera. Ya, entonces ahora vamos a ver un poquito de la implementación del programa piloto en el servicio de cirugía general, donde se ha iniciado este programa, entonces ahí les voy a explicar un poquito cómo funciona, cómo es el circuito que les había indicado en una diapositiva, pero ahora lo vamos a ver acá. Entonces, es el primer día que hemos iniciado el programa de dosis unitaria, estamos entregando ese carrito que lo hemos hecho fabricar a la licenciada, a la jefa de enfermería de cirugía. Acá estamos validando la prescripción médica versus historia clínica, como verán, ahí está la historia clínica, estoy yo agarrando las recetas y la tesista está llenando el perfil farmacoterapéutico. Entonces, acá ya estamos haciendo un trabajo muy interesante en la validación. una vez que se han validado las prescripciones médicas, la tesista ha ido a farmacia central y está preparando los medicamentos, está retirando los medicamentos. Entonces, lleva en bandejas a un ambiente que nos dieron, un ambiente que era muy, era un ambiente no muy bonito, pero yo he querido mostrar tal cual trabajábamos en esa época. ahora acá ella está individualizando la medicación para cada cama, es lo que está haciendo. Aquí está llevando ella al servicio correspondiente, a cirugía general nos hemos dado modos porque las chicas hicieron unas cajitas, entonces ella está transportando al servicio de cirugía los medicamentos para varias camas. Acá está todavía, era un poquito lejos cirugía y aquí ya se ha entregado los medicamentos individualizados a la licenciada de administración de medicamentos. Esos cajetines entran al carrito. Al día siguiente estamos haciendo la reversión, todo lo que no se ha aplicado por varias circunstancias, entonces estamos haciendo la reversión de los medicamentos para que vuelva a farmacia central. Ahora, vamos a entrar a la evaluación del programa piloto hasta donde les he contado ha sido la implementación todo eso, pero ahora nos toca ver lo de la evaluación del programa piloto. Entonces, para evaluar el programa de dos unitarias se han tomado en cuenta dos parámetros muy importantes, uno, la seguridad en la terapia farmacológica del paciente y otro, el ahorro económico en medicamentos para la institución. Esos dos parámetros han sido los que se han estudiado. en cuanto a la seguridad de la terapia farmacológica del paciente, hemos podido detectar gracias a la validación cuatro situaciones, por ejemplo, medicamentos indicados en la historia clínica que no había receta, o sea, había medicamentos que estaban descritos en la historia clínica pero no había la receta, entonces, ¿qué pasaba? El paciente se iba a quedar sin medicamento. Por otro lado, medicamentos no indicados en la historia clínica pero que había la receta, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que había la receta y esa receta iba a farmacia central y en farmacia central entregaban el medicamento cuando eso no estaba prescrito en la historia clínica. Por otra parte, recetas incompletas, entonces, ellas, las auxiliares con el sistema tradicional iban a farmacia y recogían los medicamentos incompletos y el momento de administrar al paciente no habían los medicamentos. Por otra parte, recetas con errores de prescripción, que eso también hemos ido solucionando porque los errores de prescripción son muy, podrían decir, muy peligrosos para el paciente. Entonces, encontramos, en seis meses, encontramos los siguientes errores. en mayo, encontramos 38 casos de los que ya les he mencionado, en junio, 34 casos, en julio, 38, en agosto, 31 casos, en septiembre, 30 casos y en octubre, 20 casos. Total de casos que ha resuelto el farmacéutico con este sistema de dos unitarias son 191 casos resueltos a favor del paciente. En cuanto al ahorro económico, para ello, también se han tomado varios parámetros. Uno, por ejemplo, la pérdida económica de medicamentos vencidos, deteriorados con el sistema tradicional. O sea, lo que hemos hecho es, antes de implementar la dos unitaria, hemos ido a revisar todos los estantes, toda la acumulación de medicamentos, hemos sacado los medicamentos, hemos revisado y hemos encontrado muchos medicamentos vencidos, deteriorados. Entonces, de ahí es que sale este parámetro, pérdida económica de medicamentos vencidos y deteriorados. Luego, también otro parámetro que hemos utilizado es el número de recetas con el sistema tradicional y con el sistema de dosis unitaria. Por otra parte, número de unidades de medicamentos dispensados, ha sido otro parámetro y finalmente, la cantidad de medicamentos que se han recuperado con el sistema de dosis unitaria. Vamos a entrar entonces a la pérdida económica por medicamentos vencidos, deteriorados. Entonces, acá, como era un servicio pequeño, no se ha encontrado mucho, pero sí ha sido un valor de 437 bolivianos en medicamentos vencidos, deteriorados, en cirugía general. No vamos a ver mucho el precio de farmacia privada. En cuanto al número de recetas dispensadas por el sistema tradicional versus el sistema de dosis unitaria, podemos ver claramente que en el mes de abril se han dispensado 2.995 recetas con el sistema tradicional. En cambio, desde mayo que ha iniciado el programa hasta octubre, podemos ver que esa cantidad de recetas dispensadas han ido bajando y no ha habido ningún mes que se haya igualado al sistema tradicional. Luego, podemos ver la relación entre el total de recetas prescritas, dispensadas y anuladas en el servicio de cirugía general. Podemos ver acá en el cuadro que en el mes de mayo, cuando ya estábamos con el sistema de dosis unitaria, las recetas prescritas han sido 2.688, las dispensadas han sido 2.617 y las anuladas han sido 71 recetas. Entonces, esto ya es con el sistema de dosis unitaria. Igual, de igual manera ha habido el comportamiento en los otros meses. Ahora, acá, motivo por el que se anularon las recetas en el servicio de cirugía general. Ha habido varios motivos. Uno les había mencionado alta médica por medicamento que ya no estaba continuando el paciente, no indicado en la historia clínica, medicamento y duplicidad de recetas. Pero acá, cuando se ha hecho este estudio, se ha visto que se han anulado las recetas mayormente por duplicidad, luego por medicamento no indicado y así sucesivamente. Número de unidades de medicamentos dispensados. Vamos a ver otro parámetro. Entonces, acá vemos la relación entre el total de unidad de medicamentos prescritos, dispensados y anulados en el servicio de cirugía general. Podemos ver en el mes de mayo la cantidad de unidades de medicamentos prescritos ha sido 6.093. Luego, los dispensados 5.877 y los anulados han sido 216 unidades de medicamentos. Después vamos a ver el cálculo de cuánto se han ahorrado los medicamentos. Cantidad de medicamentos recuperados. Entonces, acá podemos ver las unidades de medicamentos que han sido dispensados, administrativos, y recuperados en el servicio de cirugía general. Por ejemplo, acá, el mes de mayo han sido dispensados 5.877 han sido 5.877 unidades de medicamentos. ¿Verdad? Han sido administrados 5.556 y han sido recuperados 326 unidades de medicamentos. Como verán, con este sistema se va recuperando. Acá vamos a ver motivo por el cual las unidades de medicamentos fueron recuperadas en el servicio de cirugía general. Uno ha sido por alta médica que se han recuperado los medicamentos, otro discontinuado porque el paciente ya no ha seguido siendo administrado ese medicamento, otro por problemas, o sea, por requerimiento necesario, llamamos los perenes, por requerimiento necesario, quiere decir que el paciente necesita de inmediato un analgésico, por ejemplo, otro por óbito o fallecimiento y otras situaciones. Entonces, acá el mes de mayo se han recuperado medicamentos, 83 unidades de medicamentos por alta médica, por discontinuado 23 medicamentos, 85 medicamentos por, 85 unidades por PRN, 6 unidades por fallecimiento y 129 por otras situaciones. Como verán, se ha ido recuperando. Acá tenemos un cuadro muy interesante porque acá claramente se ve el sistema tradicional, qué pasa con el sistema tradicional desde el mes de enero, abril y desde mayo hasta julio con el sistema de dosis unitaria. Por ejemplo, acá la zanitidina con el sistema tradicional no se ha recuperado nada. En cambio, en mayo con el sistema de dosis unitaria se han recuperado 50 ampollas. Con la metoclopramida no se ha recuperado nada con el sistema tradicional. En cambio, con el sistema de dosis unitaria 60 ampollas y así sucesivamente el comportamiento que ha ocurrido con esto de la implementación de dosis unitaria. Como verán, esto, todos estos medicamentos hemos recuperado, hemos revertido a farmacia central el año 2013, mayo del 2013. En junio también hemos recuperado muchos medicamentos, lo que no ocurría con el sistema tradicional. Y en julio también, como verán, medicamentos caros, medicamentos de costo barato, todos los medicamentos que hemos podido. entonces aquí vamos a hacer un cuadro como un resumen. El ahorro económico total en el servicio de cirugía general ha sido el siguiente. Acá siempre vamos a hacer una comparación con el sistema tradicional. De enero a abril con el sistema tradicional se han recuperado 1.568 bolivianos. En cambio, con el de dosis unitaria, desde en mayo se han recuperado 5.418 bolivianos. En junio 5.999 y así sucesivamente. O sea que con el sistema de dosis unitaria se recuperan muchos medicamentos y el ahorro económico es favorable para la institución. Evaluación económica de los medicamentos. Ya vamos a terminar, deben estar cansados, de verdad. ¿Ya es no? Ya. Ya. Evaluación económica. Entonces acá haciendo un resumen haciendo un resumen es que con el sistema tradicional por mes se han recuperado 392 bolivianos. En cambio, con el sistema de dosis unitaria se han recuperado 4.622 bolivianos. Aparte de que el sistema de dosis unitaria le da mayor seguridad al paciente, por otro lado favorece a la institución. Las conclusiones de este programa de dosis unitaria son las siguientes. Entonces, este sistema ha sido desarrollado con gran éxito y ha aumentado la responsabilidad al profesional farmacéutico. Acá sí, nosotros ya nos desenvolvemos como lo que nos corresponde, trabajar al lado del paciente. La enfermera con este sistema dedica más tiempo al cuidado del paciente. Se logró cubrir el tratamiento para las 24 horas para cada paciente. O sea, al paciente ya no le faltaban medicamentos. entre las 24 horas tenía asegurada su medicación. Además que nosotros como farmacéuticos estábamos tras de las enfermeras verificando si la ha administrado o no la ha administrado. Logró disminuir los errores de prescripción médica. Realmente con este sistema disminuyen los errores de prescripción, de dispensación, de administración de medicamentos. Y se obtuvo el ahorro económico de gran importancia para la institución. Lo más importante ha sido que al paciente se le ha brindado mayor seguridad en su terapia farmacológica. Recomendaciones. Lo que hemos podido ver es que es muy importante incorporar al profesional farmacéutico en el equipo de salud. También es importante implementar este sistema de dos unitaria en todos los servicios médicos y en todos los hospitales para la seguridad del paciente. Es necesario dotar de material, equipamiento y los recursos humanos necesarios para que funcione el sistema en los hospitales. Y sugerir a la industria farmacéutica la incorporación de dosis unitaria, que cada tabletita, cada medicamento tenga la identificación del medicamento, tenga la identificación del lote y la fecha de expiración. En cuanto a las recomendaciones, es importante informatizar la historia clínica para la validación de las prescripciones médicas. Y esto se podría hacer ya no se tendría que ir a buscar la historia clínica, la validación se puede hacer directamente en el sistema. Esto va a permitir ahorro de tiempo para el farmacéutico y el médico. El sistema de dosis unitaria constituye una oportunidad para el servicio de farmacia, para que el profesional farmacéutico ya realice la actividad clínica que le corresponde y se desarrolle toda su capacidad. Presenta muchas ventajas con respecto al sistema tradicional, tanto económicas administrativas para la institución y para el paciente. Y eso es todo. Gracias. Gracias. A continuación, si alguno del auditorio tiene alguna duda, la doctora gustosamente va a responder sus inquietudes o sus preguntas. Buenas tardes. Antes de dar clausura a este congreso, vamos a hacer la entrega de un diploma de reconocimiento muy merecido a la doctora Carmen Vilaseca a nombre de la universidad y de la carrera de bioquímica y farmacia. Muchas gracias. Esto damos concluido a este primer día de este tercer congreso. Los esperamos mañana a partir de las 9.30 de la mañana. de la mañana.